...lo que es la información respecto al impuesto a las ganancias. Te va a interesar porque se actualizará el piso para lo que es el cálculo de esta alícuota. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, planteó la necesidad de que el gobierno aumente este piso a partir del cual los trabajadores, en relación de dependencia y registrados, tributan este impuesto. Por eso se está hablando, inclusive desde la estimación de los equipos técnicos de diputados, de lo que tiene que ver con el nuevo piso que pasaría de 225.937 a 265.000 de remuneración bruta, determinado en base a la variación anual de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, teniendo en cuenta las actualizaciones salariales acordadas por los trabajadores durante este año. Así que siendo viernes, el presidente vuelve de gira desde Europa, cerró su gira en Francia. Tenemos también lo que tiene que ver con una semana que ayer nos enteramos de la inflación del índice de productos al consumidor, 6%. Esta noticia que busca estar en la realidad también de los precios de la economía argentina, que hoy presionan tanto. Y el presidente, como te decía, que ya regresando pone los pies en Argentina. Y así se despedía de su gira de Europa. Hemos realizado una gira muy breve, que ha tenido el propósito de llevar a Europa la preocupación que tenemos en América Latina por lo que está sucediendo en Ucrania. Que, como es sabido, no es algo que solo repercute en los países en conflicto, ni siquiera solo en Europa, es una acción bélica que ha generado consecuencias negativas en todo el mundo y también en nuestra América Latina. Y para mí era muy importante poder hablar con usted. Es sabido, es público del afecto personal que guardo por el presidente Macron y del respeto enorme que siento. Estoy seguro que estoy hablando con un líder de Europa que podrá recoger la opinión, la mirada, la preocupación del actual presidente de la CELAC, que es el señor presidente. Y que traigo un poco la preocupación del continente. La verdad, tengo la convicción de que, tal como lo hablé con el presidente Sánchez, como lo hablé con el canciller Scholes, nosotros no podemos seguir poniendo en riesgo, después de la pandemia, ni la seguridad alimentaria, ni la seguridad energética. Por eso quiero ver si puedo encontrar en el presidente Macron, que es un hombre con quien nos une una visión humanista de la política, una visión integradora de la sociedad. Si algo podemos hacer para poner fin al ataque ruso, para recuperar la paz en Ucrania y para ayudar a recuperar la paz en el mundo. Soy de los que están convencidos que lo que el mundo necesita hoy es más proteínas, más alimentos, no, más misiles. Estoy convencido que lo que más necesitamos es que la economía, después de todo el daño que la pandemia ha causado, vuelva a producir, vuelva a crecer, vuelva a integrar sociedades, y lo que menos necesita es una recesión producto de la suba de tasas de interés en el mundo central. El mundo, de verdad, no soporta más muertes, la paz es urgente. Y yo quería hablar con mi amigo el presidente de Francia para decirle que venimos a ponernos a disposición para ver en lo que podemos ayudar desde la América Latina a que el mundo recupere la paz. Francia y Argentina tienen una historia muy larga de unión. No solo hay muchas empresas que invierten en Argentina desde hace muchos años, sino que hay muchas otras nuevas empresas que siguen invirtiendo. Y tenemos además enormes lazos culturales. Seguimos avanzando con la información y comenzamos a recorrer el mundo en este resumen de noticias. Tras décadas de guerra e insurgencia, Irak se enfrenta a otro gran reto, la grave escasez de agua provocada por el cambio climático. Se trata de una cuestión muy sensible para Irak y sus 41 millones de habitantes que sienten los efectos a diario, desde el agotamiento de los ríos hasta una rápida desertificación y tormentas de arena más intensas. Ahora mismo mi familia y yo no sabemos cómo seguir viviendo. No tenemos trabajo ni salario. ¿Dónde podemos ir? El Estado no nos ayuda con el problema del agua. Tenemos una sequía y probablemente no podremos plantar el año que viene. Este año hemos plantado el 25%. No podremos plantar nada el año que viene si las cosas no cambian. En años anteriores, las cosechas llegaban a 5 millones de toneladas de trigo necesarias para la autosuficiencia del país, pero con la actual sequía, el Ministerio de Agricultura señala que Irak se verá obligado a importar, ya que apenas se estima cultivar entre 2 millones y medio y 3 millones de toneladas de trigo. Las lluvias que han caído durante el primer semestre en Chile son buenas noticias, pero insuficientes, advirtió el Ministro de Obras Públicas de Chile, MOP Juan Carlos García, en medio de la escasez hídrica y sequía que azota al país sudamericano. La lluvia de un día, ni siquiera la lluvia de un mes, va a paliar la crisis hídrica que tenemos en el país. Tenemos una sequía de 13 años y vamos a seguir haciendo un seguimiento respecto a la situación actual. El ministro también señaló que las comunidades que no están conectadas a red sanitaria, sino al agua potable rural, lo están pasando mal, por lo que aseveró que están acelerando inversiones en zona centro para un acceso digno al agua potable. En el balance, García precisó que entre las regiones de Coquimbo a Maule, en la zona norte y centro-sur del país, las precipitaciones están bajo registros de abril de 2021 y del Maule al sur, las lluvias levemente fueron superiores. También señaló que a abril de 2022, el país registra un superávit de 13% en los 25 embalses ubicados en nueve regiones del país, frente al mismo mes de 2021. Sin embargo, lamentó que el agua embalsada este año llega a 60% del promedio histórico. En tanto, según los registros del MOP, en los últimos cuatro años, la menor cantidad de lluvias en la región metropolitana, donde viven más de 7 millones de personas, se registra en 2019 con 82 milímetros de agua. En esta línea, 2019 se posicionó como el tercer año con menos precipitaciones en la región metropolitana desde que el país tiene registro. Y esto responde a lo que corresponde con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y tiene que ver con la India, que se está convirtiendo en un país, ya te diría líder, en exportación de trigo. Este silo de trigo en Haryana, al norte de la India, registra un tráfico increíble. Sashim Barode es el encargado del almacén y nunca ha visto una demanda tan alta. Antes de la guerra, podíamos almacenar trigo aquí sin ningún problema, dos, tres o incluso seis meses. Pero ahora, con la guerra, no hará falta guardarlo. Vamos a exportarlo muy pronto. Después de China, India es el mayor productor mundial de trigo, con 103 millones de toneladas en 2020. Pero el elevado consumo local apenas permite al país convertirse en un importante exportador. Los principales países de la lista exportan gran parte de su trigo. Los suministros de Rusia y Ucrania, sin embargo, disminuirán este año por la guerra. Con la construcción de más carreteras y terminales portuarias, el gobierno indio quiere aumentar las exportaciones de trigo. Según especialistas, la India garantizará el beneficio de los agricultores y además contribuirá a aliviar la crisis de suministro. El gobierno tiene como objetivo la exportación de unos 10 millones de toneladas de trigo. Es una forma de liquidar sus reservas y beneficiar a los agricultores, pero también de aliviar la crisis internacional. Se trata de una responsabilidad global y con los excedentes puede llegar a exportar 15 millones de toneladas. Nueva Delhi también juega un papel importante en la investigación y desarrollo de pruebas de laboratorio para el control de calidad. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el laboratorio Amin Controllers de Bombay ha realizado pruebas de calidad a unas 50 muestras de trigo cada día. Algunos clientes quieren asegurarse de que no hay rastros de metales ni pesticidas. El trigo indio va a tener que demostrar que cumple estos requisitos y creemos que lo logrará. Con casi 800 millones de personas en riesgo de escasez alimentaria y hambruna en todo el mundo, los intentos de la India de aumentar las exportaciones de trigo podrían resultar un alivio mundial muy necesario. Y puede darte hambre ya, no solo porque estamos abarcando noticias como lo de India que tiene que ver con la producción, pero esto con el turismo. Nos vamos a Grecia. La tendencia en el turismo del aceite de oliva que con ver las imágenes ya vas a desear que cenar hoy. Cuando pensamos en Grecia pensamos en playas con aguas cristalinas, puestas de sol románticas y deliciosa gastronomía a base de ensaladas frescas y recetas únicas. El ingrediente principal es siempre el aceite de oliva. A unos 100 kilómetros al suroeste de Atenas, en el Peloponeso, se encuentra Markellos Olive Press. Creada en 1930, ya iba exportando aceite de oliva extra virgen al resto del mundo desde 2015. Aunque las máquinas están paradas porque no es la estación de recogida, sus puertas están abiertas a los tours y las degustaciones. El primer lugar donde traigo a mis invidados es aquí al olivar. Perteneció a mi familia. Algunos árboles tienen más de 500 años. Les explico los diferentes tipos de aceitunas que cultivamos, cómo hacemos la recolección y cómo protegemos los árboles. Ellos tienen la oportunidad de tocar y oler los árboles y ver de dónde proceden las aceitunas. Después hacemos una degustación en el lugar donde fabricamos el aceite de oliva. El término turismo del aceite de oliva se utilizó por primera vez en España hace unos 20 años. Los griegos lo asimilaron y ahora ha ganado popularidad tras la pandemia. Al igual que las visitas y las degustaciones, hay tratamientos de spa y de belleza en los que se usan productos basados en el aceite de oliva. Algunos ofrecen una vista futurista de la industria. Durante el confinamiento algunos nos sugirieron hacer visitas virtuales. Pensábamos que era una broma, pero aceptamos la idea. Algunos meses después comenzamos a ofrecer los primeros vídeos de recogida de aceitunas en Grecia. La pandemia obligó a muchos pequeños productores a cerrar, pero aquellos que lograron sobrevivir recibieron algunas iniciativas gubernamentales que les ayudaron a repensar su negocio y volver a abrir al público. Grecia es un país pequeño, pero con una amplia variedad de aceitunas, cada una con su sabor único. Así que, más allá de sus islas y de los monumentos antiguos, degustar la delicia del aceite de oliva puede ser otra buena opción. El calentamiento global, la crisis climática o el cambio climático, que es casi una tercera opción, porque el problema es justamente los extremos que estamos tocando como humanidad, que se reflejan sobre todo en esta, realmente, en este panorama como es la sequía que azota a Pakistán. altas temperaturas que no solo inciden en la producción, sino también en los habitantes de la ciudad y de las zonas rurales, por supuesto. El calor se ha vuelto insoportable en el sur de Pakistán, donde las temperaturas en los próximos días podrían alcanzar los 50 grados. El gobierno de la provincia de Sinde, la más afectada, ha declarado la emergencia sanitaria. En Karachi, la capital económica, las temperaturas son asfixiantes y la humedad muy elevada. Un cóctel que puede resultar mortal para la población más sensible de esta ciudad de 14,9 millones de habitantes, que no está en absoluto adaptada para hacer frente a este calor extremo cada vez más frecuente. Los ecologistas reclaman que se creen más espacios verdes y zonas con agua. Todas las ciudades deberían tener no solo bosques urbanos, sino también humedales urbanos. No es difícil crear humedales, pequeños lagos, lagos artificiales que refresquen el entorno y mejoren la ecología. Esta es la única manera de mitigar las olas de calor y tenemos que hacerlo inmediatamente. Las temperaturas extremas afectan a todo el sur de Asia, pero particularmente a India y Pakistán, que están viviendo lo que los meteorólogos han bautizado como un año sin primavera. Otro efecto del calor es este, inundaciones súbitas provocadas por el deshielo de lagos glaciares. En este caso, el agua se llevó por delante un puente en el Valle de Unza, uno de los principales del norte de Pakistá. Los desarrollos tecnológicos tienen como protagonistas, por supuesto, a sus investigadores, a sus profesionales que están al servicio de afrontar lo que es el objetivo de desarrollo sostenible que confluye en un montón de objetivos que se interrelacionan para justamente poder solventar lo que recién veíamos en Pakistán, que es la consecuencia de la crisis climática. Estamos hablando desde aspiradoras de dióxido de carbono hasta transformadores de diferentes energías que sin dudas son el futuro y no podemos escapar. En las afueras de Reykjavik hay desde 2021 una planta que capta el CO2 de la atmósfera. Esta tecnología se llama captura directa del aire. Ocho depósitos de recogida absorben el dióxido de carbono mediante filtros y ventiladores. Primero se separa el dióxido de carbono aplicando calor, luego se mezcla con agua y finalmente se inyecta en las capas profundas de la tierra donde el carbono se enfría y se solidifica. Así, deja de ser un problema para el calentamiento global. La planta es la mayor de su clase y puede absorber y capturar 4.000 toneladas de CO2 al año. Sin embargo, se necesita mucha energía para su funcionamiento. Por eso, Islandia es un lugar ideal. La isla dispone de muchos recursos hidroeléctricos y geotérmicos. Las energías renovables son abundantes y baratas aquí. Solo así, la planta funciona eficazmente. Nuestro objetivo es utilizar solo energías renovables para no emitir CO2 al mismo tiempo que lo capturamos. La planta de Islandia tiene una eficiencia superior al 90%. Es decir, por cada tonelada que capturamos, emitimos cerca del 10%, unos 100 kilos. La primera planta de captura de aire de Climeworks entró en funcionamiento en 2017 en Suiza. Sin embargo, allí el CO2 no se almacenó en el suelo, sino que se ha utilizado como abono para las plantas de los invernaderos cercanos. Así se cierra el ciclo y se evita que entre más dióxido de carbono en la atmósfera. En el invernadero se oye el gas que silba por las tuberías para alimentar a las plantas. Tener los recolectores de Climeworks a solo 300 metros de distancia beneficia a todos. Ahorramos en rutas de transporte, en recursos fósiles que se necesitarían para el CO2 industrial. Y también convence a muchos clientes que quieren productos más sostenibles. El CO2 de Climeworks cuesta lo mismo que el que Rouser solía comprar a otros proveedores. Pero ahora el gas purificado para sus hortalizas está a un tiro de piedra. A 15 minutos en Rappersville la tecnología de CO2 de Climeworks también es la protagonista. Aquí los investigadores capturan el CO2 y lo conducen a un reactor. En este reactor tenemos mezclados hidrógeno y dióxido de carbono. Hay un catalizador en el reactor y los dos gases reaccionan convirtiéndose en metano y agua. El metano es lo mismo que el gas natural y tiene las mismas aplicaciones. Es decir, se puede usar para calentar, cocinar y conducir un auto. Un depósito lleno de gas natural da a este auto una autonomía de 500 kilómetros sin producir emisiones de carbono adicionales. La tecnología aún es incipiente pero recibe el apoyo de varios fondos y grandes empresas del sector automotriz y del gas. Marcus Friedel cree que es el momento de que Suiza alcance sus objetivos climáticos. Y cerramos el capítulo internacional para volver a Argentina y nos vamos a La Rural con su director comercial Carlos Solanet de La Rural Sociedad Anónima. Se viene el encuentro Angus el centenario 100 años y se lleva adelante del 25 al 27 de mayo. Esto nos cuenta en primera persona. La Rural Sociedad Anónima desde el año 2019 empezamos a conversar con la asociación de Angus y bueno el rol que estamos cumpliendo estamos organizando junto a la asociación de Angus y realizando esta exposición además de ser anfitriones. Se ha armado un excelente equipo de trabajo realmente muy bueno y venimos trabajando tratando de crear un evento distinto un evento diferente único vivir este centenario que es realmente cumplir 100 años de historia es algo que hay que festejarlo como decís vos tiene que ser un fiestón y bueno y esta exposición que se ha armado distinta indoor con un récord de scriptos con muchas empresas participantes con muchos remates con conferencias con conferencias por acreditación realmente la acreditación es gratuita pero lo que queremos es que los productores ingresen a la www.angus.org.ar se acrediten y vengan y viva la exposición esto va a ser realmente una fiesta ¿en qué consiste cada una de las jornadas hasta llegar por ejemplo a la elección de un gran campeón del centenario que también tendrá particularidades eso? sí, a ver ¿en qué consiste esto? esto conjuga tres ejes de negocio o sea un eje de todo lo que tiene que ver con los remates televisados donde todos los días vos vas a tener remates televisados remates online de invernal y cría vas a tener juzgamientos de genética de las diferentes categorías ternero ternera vaquillona vaca toro digamos puro controlado pedigre hay un programa todos los días para culminar el día viernes con la elección ya del gran campeón del centenario tiene modalidades diferentes como bien explicó Carlos Fernández se va a juzgar en forma alternada angus negro y angus colorado para llegar a sacar los campeones y a su vez después de esos campeones va a salir el gran campeón del centenario realmente creemos que es un evento distinto diferente único que quien le guste la ganadería quien le guste el campo que no venga que no se lo pierda una cuestión más una vez que el productor se inscribió como puntualizabas con SQR puede ingresar y participar de cualquiera de las actividades cualquiera de los días en que se prolongue la muestra así es exactamente una vez que está acreditado viene y participa del evento del centenario finalmente la rural sociedad anónima como anfitriona de este lugar en particular se está preparando para otro gran evento que no podemos eludir después de la pandemia que es la rural en que estadio en que estadio está si como decís esto es la antesala la rural la verdad que ya estamos en la recta final se viene una exposición rural yo creo que va a ser inolvidable estos dos años de pandemia de no poder juntarnos de que el productor no pudo venir y mostrar todo lo que es el desarrollo de genética de las empresas que no pueden mostrar sus productos y servicios los empresarios y los productores que no tienen ese lugar para juntarse para generar negocios para interactuar para disfrutar la pasión que vive cada uno de ellos y como siempre digo todas las familias y la ciudad de Buenos Aires y el interior del país que viene a vivir lo que es el campo todo eso no estuvo vuelve así que hay una efervescencia enorme realmente venimos totalmente abarrotados despacio la exposición va a estar totalmente ocupada con muchísimos contenidos hoy nos pasa algo bárbaro que es las empresas no solamente quieren estar y participar sino quieren hacer cosas o sea decir bueno quiero estar bárbaro una vez que estoy ¿qué más puedo hacer? entonces todo eso va a ser contenido va a tener una exposición rural ya digo realmente va a ser va a quedar en la retina de todos solo minutos para las 20 horas por eso nos vamos a agritotal.com de Miselu a tu pantalla el centro de nuestro trabajo es defender al productor así accedo de Miselular para contarte uno de los balances y digo porque de cada tema hacemos un balance un recuento de lo que dejó esta semana y esto tiene que ver con el trabajo federal que está haciendo el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca por supuesto liderado por Julián Domínguez en el país y el INTA que es clave para este desarrollo agritotal.com de Miselu a tu pantalla ahora la temperatura 18 grados y te cuento cómo está el fin de Buenos Aires hermoso mirá el sábado mañana mayormente nublado 12 la mínima 20 la máxima domingo despejado 9 la mínima 17 la máxima lunes parcialmente nublado 6 grados la mínima nos abrigamos el lunes no te olvides 16 grados la temperatura máxima gracias por estar del otro lado hacemos el resumen no te diría de la semana porque el tiempo no nos alcanzaría con todas las cosas que pasaron lo cierto es que hoy es un día histórico se terminó lo que se daba respecto al mercado de Haciendas de Liniers que ya ahora pasa a ser el mercado agro ganadero en Cañuelas así que estamos acompañando lo que fue la celebración vamos a mostrarte mucho material inclusive a lo largo de la semana que llega estuvimos presente con Karina Rodríguez ella liderando lo que fue la cobertura de un hecho que es parte de la historia de la ganadería argentina hasta mañana que descanses nos volvemos a encontrar por supuesto el lunes vuelvo en vivo con vos de la historia de la historia ¡Suscríbete al canal!